¡Buenos días! Cuchoflatillas, ¿qué tal estáis? Bueno, madre mía, que mañana de locos. No he cogido la cámara hasta ahora. Voy camino al banco porque he tenido que hacer cositas de trabajo y tal. Pero ahora voy camino al banco porque ya sabéis que estamos a la espera de comprarnos un coche y queremos ver todas las posibilidades, a ver qué nos sale mejor. Financiaremos parte del coche con lo que es el concesionario o si nos sale mejor con el banco. Queremos ver todas las posibilidades, obviamente porque al final te cobran unos intereses y eso hay que mirarlo también mucho. Bueno, estas cosas, es verdad que hay que hacerlas despacito y con cabeza, que es algo muy serio y bueno pues, las que tengáis coche ya lo sabréis. Voy sola porque Jonathan está trabajando y a Martina y a mía las he dejado con mis abuelos un momento, ahora voy a por ellas. Martina hoy tendría que ir al cole. La vacuna que le pusimos la semana pasada, la de la varicela creo que es, que me dijo la enfermera que podía tardar hasta 5 días, una semana en darle reacción a la vacuna. Entonces, yo creo que le ha dado reacción porque esta noche ha estado con fiebre, pero en principio no tiene mocos, no parece que sea nada, ya se encuentra bien, solo que ha tenido fiebre y le han salido unos puntitos rojos por el cuerpo. Y bueno, para mí, ¿qué es eso? Que es la vacuna de la varicela. Como tenía que hacer varios recados esta mañana, preferido dejarla con mis abuelos. Ocho fletillas, ¿qué hago? Me compro las combas, que son las que siempre llevo, o estas de aquí. En realidad son súper tochas y súper spikers, pero me han molado también, me las voy a probar. Mirad, están chulas en realidad. En realidad están muy chulas y se llevan mucho ahora. Bueno, muchos fletillas, como habéis visto, he ido a una tienda de deportes porque necesito unas zapatillas, mis comers están reventadas, reventadas, pero es que las tengo desde antes que naciese mía. O sea, tienen muchísimo tiempo y me han durado un montón. Total, lo que os iba contando. Que he ido a por unas zapatillas para mí y me he ido con una sorpresa, regalo que luego veréis para Jonathan, a ver si le gusta, porque este chico, ya sabéis cómo es. Uff, que hay. Bueno, muchos fletillas, estoy en casa de mi abuela, que entre una cosa y otra, o sea, se me ha hecho tarde y como estaba con las niñas, pues, ¿veis? Son casi las 3 de la tarde ya. Las 3 y menos cuarto, abuela. Las 3 y menos cuarto. Pues me he venido a comer aquí, que me va a hacer pollo con patatas. ¡Muy rico! ¡Muchilla es loca, loca, loca! ¿Qué es que le he comprado? Una cada niña, a ver. Un huevecito de estos de sorpresa. Es que, madre mía, bien, bien, ¿eh? ¿Esto no ves que se abre una? Mira, se abre por aquí. Ah, mira, mira. ¡Bella! A ver, a mí. A ver. A ver tú. A ver, yo, a ver, yo. A mí le ha tocado... A ver, Bella. ¡Ay, Bella, qué preciosa! A ver, ¿qué te ha tocado así? ¡Ah! ¡600! Bueno, Cuchofletilla, ¿me veis otra vez aquí sola? Se han quedado mis abuelos con las niñas porque hemos decidido, Jonathan y yo, ir a ver esta tarde coches y con las niñas iba a ser un poco caos y han dicho ellos, pues mira, ¿por qué no vais vosotros y nos dejáis aquí a las niñas que encima se han quedado durmiendo la siesta y estaban ahí súper tranquilas? Así que vamos a aprovechar. ¿Te encanta bolsas? Ah, bueno. Yo qué sé. ¿Por qué no las dejaba en casa? ¿Estoy allí? Bueno, Gary, ¿qué? ¿Te gusta tu futuro coche? Eso espero. Nos hemos decantado por este coche de fletillos. Estamos locos. Madre mía. Voy a soñar. Qué bonito es. Me encanta. Es el... El... El C4 Picasso. ¿El... ¿Cómo era? C4 Picasso. El coche fletillo. El coche a fletillo. Y luego tiene, súper importante, las tres plazas de atrás son individuales, con Isofix, son independientes, se pueden guardar, se pueden echar más para adelante que la otra, te viene con navegador, con cámara trasera, para aparcar... Bueno, nos ha dicho un montón de cosas, la verdad. Yo que sé, lleva un montón de cosas. Mirad qué chulo. Y lo bueno es que este coche era de renting y no sale más barato. O sea, tiene... ¿Cuántos kilómetros, Jonathan? 50.000. Pero está, vamos, nuevo, nuevo y con garantía y todo. De la casacita del entero. Yo me decanto por este. Este de aquí también lo hemos estado mirando, que es una gran escénica, pero tiene 94.000 kilómetros. Este también me encanta, coche fletillas. Este también, el Tucson, súper chulo. Problema del Tucson, que hemos estado viendo, que las plazas no son reales. Así que no. Madre mía, coche fletillas. Yo creo que hoy es el día. Es el día que nos compraremos un coche. Qué nervioso. He leído y acepto y suscribo las condiciones particulares generales que... ¿Qué, ni estás firmando el contrato de tu otro coche? No, lo firma ya, estoy aceptando las cosas. Acepto y suscribo... ¿Has leído el contrato a rajatabla? Sí, por supuesto. No me traigo gafas. ¿Qué tenemos? Es el coche, es este. ¿Tenemos coche? Sí, decidido. No, decidido no, que la financiera ya nos ha dado el ok. Madre mía, qué emoción que he hecho fletillas, no lo podéis ni imaginar. Estoy súper emocionada. Ahora sí, yo también. A ver, es miedo también, ¿sabes? Es pérdigo, pero... Sí, es un miedo terrible, pero... Esto con YouTube se paga rápido. Ahora solo ver el seguro, que nos va a dar un palazo. A mí me da más miedo el seguro que lo que va a dar con el coche. Sí, a ver, que a unas malas podemos vivir en el coche y dejamos de casa. Yo que en enero, ¿no? Me voy a sacar carne. No sé, que hay que pagar un coche. Cuando nos recuperemos. Madre mía, chaval. Por cierto, no os lo hemos contado, pero Mediamar ya nos ha devuelto la otra cámara que hemos comprado, ¿vale? Así que por lo menos, mira, las cosas empiezan a salir bastante bien. Madre mía, que estoy muy emocionada con chufletillas. Ya está, mira, otro coche. Ah, a ti no hemos venido. Ya, a partir de ahora, esto, esto, no lo vais a ver. Andar. Bueno, a mí sí me vais a ver andar, sí. Sí, no, hombre, estamos de broma. Pero, ¿sabes? Ahora que tenemos coche, pues no sé, tenemos superior y iremos ahí. A ver, nos... ¡Planseúntes! ¡Que vais a desgastar la cera! No vamos a ser los típicos que vaya a poner pan en coche. Eso tampoco va a ser. Bueno, pues yo ni por lo visto. En fin. O sea, siempre he andado y seguir andando. A ver, es que es lo que hay. En fin. Lo que pasa, pues, es que imaginaos, por ejemplo, el otro día que visteis el vídeo de Parque Sur, hace dos vlogs más, nosotros para ir a Parque Sur y volver, supone una hora y media. En coche son 15 minutos o 20. Son 20 minutos. O sea, vamos a ganar una calidad de vida y él no. Ahí, vámonos ya, que luego va a esperar el tranvía y tal. Y mira, ahora, o sea, en tus vacaciones de Navidad queríamos hacer una escapada. No es lo mismo, porque, joder, cuando íbamos de viaje, pues tenía que ser como en el centro de la ciudad, ¿no? Donde hubiese transporte. Ahora podemos meternos en pueblecitos con encanto, como digo yo. Buah, chaval, es que estoy súper contenta, ¿eh? Luego es cuando tenemos más cerca del coche. Hemos decidido, por cierto, cinco plazas reales. ¿Por qué? Oh, por cierto, todas tienen insofit y tal, todo eso tipo. ¿Por qué? Porque hemos visto siete plazas y es que ahí no cabe nadie. Cabe un niño pequeño, tal, pero no con una sillita. Entonces hemos decidido que... No se puede poner sillita. Claro, y es que al ver el coche y tal y tomar enamorarse de él, pues... No había sillita. No, o sea, yo en un asiento de esos de atrás no me puedo sentar. Ya. O sea, eso es para una persona o delgada o adolescente o con una flexibilidad increíble. El coche fletillo la habéis bautizado. Fue lo más votado. Fue lo más votado. El coche fletillo. El coche fletillo. Mola. El coche fletillo. ¿Al coche fletillo? ¿Al honey moment? No. Al coche fletillo. Está el nombre de los dos el coche. Guapo. No es el honey. No es el honey. No es el honey. Alta Mariti móvil. Alta Mariti móvil tampoco. Yo cuando no estás tú te llamo a Tomariti. Ya. Que guay, que emoción, que incertidumbre. Que pedazo de regalo de Papá Noel. Nos ha hecho Papá Noel. Que incertidumbre, que de todo. Jo, que guay, eh. Y que rollo de seguros. Sí, estábamos mirando los seguros y... Y, guay. Pero bueno, no me voy a tocar nunca. Que si Franquilla con Franquilla. Que si tercero flujo que si... Bueno, tercero no... Ni de coña, ¿sabes? O sea, lo queremos a todos los riesgos. Bueno, pero es que más o menos el tercero flujo te cubre lo mismo que el de Franquilla. Pero bueno. Veniros a contar. Ya os comentamos en un principio y teníamos pensado uno de segunda mano. Sí. Bueno, qué vueltas hemos dado, eh. No, al principio... Hemos mirado todas las opciones, os lo puedo asegurar. Mira, desde el principio, 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 teníamos pensado en comprarnos un coche... Nuevo. Prácticamente nuevo. No nuevo, nuevo, pero sí de kilómetro cero ocasión. Sí. Que teníamos pensado comprarnos el Cascay Más 2. El Cascay Más 2. Era nuestra primera opción. Era, y casi, prácticamente la única. Luego... Dijimos que... Segunda mano. Segunda mano, tal, seguros, todo ese tema. Y... Y no, porque los que veíamos tenían muchos kilómetros, no te da una garantía, ni una seguridad, no... Nosotros tampoco entendemos de coche como para ir a ver un coche a un particular y saber... A ver, podríamos haber contratado a alguien. Bien, cariño. Estaré todo lloré haciendo. Ahora, ahora lo mismo. Pero es como, yo qué sé, o sea, ya se lo cuelan a los de los concesionarios muchas veces. Pues nosotros no la colarían. Aunque a lo mejor no, daríamos con una persona súper buena, pero sí que es verdad que estuve incluso hablando con uno, ¿eh? Sí. ¿Te acuerdas? Que sí que estuve hablando y tal, pero le miraban el coche, que tenía ya aquí el comprador y tal. Yo al final a Jonathan le dije, no. Nuevo. De segunda mano, no. Lo siento, prefiero gastarme al final. Porque de segunda mano que esté bien, nos íbamos a gastar al final casi 8.000 euros. ¡Papá, que es un bicho! No. Ah, no. Es un bicho. Es una amiga. No, es un moco. De Martina. No. Es una amiga de la nariz de Martina. Que eso, que de segunda mano... Que estuviesen bien. Que estuvieran bien, de particular, era difícil encontrarlo y que luego nosotros no sabemos muy bien. Entonces, la siguiente opción fue nuevo. Sí. Y dijimos, venga, pues mira, si estamos dispuestos a gastarnos 7.000 euros en un coche, 8.000, pues añadimos un poquito más y venga, nos compramos un Dacia nuevo, que son muy baratos. 12.000 euros, 13.000, 13.000. Martina quiere salir. Y era un Dacia Loggi, lo que teníamos pensado. Sí. Pero... ¡Hola! Se ha cruzado este coche en nuestras vidas y hemos dicho, pues ya está. Ha sido un poco de casualidad, porque le he hecho el Jonathan. Guay, si nos pasamos por la Citroën. ¿Verdad? Así de así. Y mira. ¡Vuela! Encima muchísimas... Es que me han escrito. Es que al final estábamos ya dando tantas vueltas y estábamos dando ya... Sí, ¿sabes? Incluso a mí me pasaba mucho cuando hablaba con gente y tal. ¿Te has comprado ya coche? No, a ver si miro, tal, es que miro, pero no encuentro, tal. Y era como el... No voy a tener coche nunca, lo tengo claro. Este coche, lo bueno que tiene, con chufletillas, es que, o sea, ha estado de renting en un banco. O sea, la ha utilizado algún directivo o alguien del banco. Pues eso, para ir y venir. Mira, no le ha tenido un particular en sí, como que no le ha dado caña, ¿sabes? O sea, es coche de estos de ocasión, de kilómetro cero, que utilizan de renting. Sí, en este caso era del banco BBVA. Creo que sí. No, es lo que ponía. Sí. Y está, o sea, es que está nuevo, es que ya lo habéis visto, es que está en perfecto estado, con la garantía que nos da el concesionario Citroën. Más, pues eso, aparte de que antes de que no lo den, también pasa una revisión. Sí, ellos hacen una revisión y te darán unos papeles o algo de eso. Sí, como que, pues eso. Y está genial, la verdad. Ahora lo... Yo es que sí. O sea, es un coche que nos ha dicho el chico que a ver que es un coche de Citroën. De la gama alta. De la gama alta. Media alta, dicho, alta. Sí, ha dicho que es un coche. Y nos ha dicho que es un coche. Porque le hemos estado hablando, mira, nosotros somos cinturón blanco en esto. Ya lo hemos dicho muchas veces. Claro, teníamos pensado esto. Y prácticamente cuando le he dicho que quería un Dacia, me quería echar de concesionario prácticamente, ¿sabes? No, pero sí, es verdad que también al ser una casa opuesta, pues no te habla muy bien de él, ¿sabes? Obviamente, obviamente, pues va a tirar a vender su marca. Su marca. Pese a que él también tenía por ahí Renaults y tal, y no tenía ningún Dacia en este momento, pero si lo tenía no lo había enseñado. También hemos mirado Zafira, que había. Sí, pero es que era marrón. Y más o menos el precio eran 2.000 euros menos. Y tenía mucho más kilómetros. Y la consola central era horrible, tenía, no sé. Este era como, pues que tenía muchos. Este tiene para aparcar solo, tiene lo de la cámara trasera, tiene, no sé, tiene mil cosas que no ni entendemos. Que ni la sabemos, y cuando tengamos el coche, pues empezaremos a tocar. Sí, dice Ginny, pero si es que si aparca solo, pierde la gracia. Claro, ojo, ¿eh? Y si conduce solo también. ¿Para qué me he sacado yo el carne entonces? Claro. Y que más tenía, hemos mirado también una Steny, pero tenía también bastantes kilómetros. Bastantes kilómetros y era del 2014. También un Turán, que había un muy bonito. Un Turán. Ah, muy bonito por dentro. Por dentro es increíble el espacio que hay, pero muchos kilómetros. Sí, muchos kilómetros. Y tenía dos años más, ¿sabes? Todavía. Que mira, que era importante también los años. El nuestro solo tiene dos. Porque yo pienso, va, si tardo en pagarlo seis años, cuando yo termine de pagar el coche, el coche tiene ocho. El coche está bastante bien como para aguantar. Pero si nos íbamos a un coche del 2010, que ya tienen ocho años, cuando yo pague seis años de ese coche, cuando yo termine de pagar ese coche va a tener quince años. Y yo no sé si es cómo va a llegar y en qué condiciones. ¿Sabes? Entonces, eso también era muy importante. Sí, sí. Yo creo que hemos tomado agua. También era importante que el maletero fuese grande y es grande. Es enorme. Hombre, a ver, siempre hemos mirado en nuestras prestaciones que a nosotros nos interesan. Y todas las cumplía. Sí. Como que Martina me está haciendo un daño terrible con el coche. Porque, no sé si lo hemos comentado, pero lo de las siete plazas, es que atrás... Sí, lo hemos comentado. Sí. Son ridículas. Tenía que haber entrado en uno y hoy me tenías que haber grabado. Pero, no sé. Uy, la tripita. Pues eso, que yo creo que en dos o tres días ya lo tendremos, que es lo que nos ha dicho. Yo creo que en esta semana y ya os lo enseñaremos mejor. Pues estoy nervioso porque también... Y ver, si hay una tan conducir. Pienso que llevo sin conducir... Un mes. ¿Qué día es hoy? Pues... Un mes y tres días llevo. Y cuando lo reciba me va a llevar un mes y una semana. Ta-ta. También es que es más o menos lo que me tiraba entre clases y clases. Agua. Hola. Soy una niña muy mala. Y mañana tengo la revisión. De los años. De los 24. No, de los dos años. Sí, de los dos años. 24 meses, cariño. No, de los dos años. Te quiero mucho. Hola. Mira. Está mal. Está mal. ¿Qué dice esta? Esa loca. Está mal. Está mal. Está mal. Pues nada, Chocletilla. Yo me voy a ir a duchar. Está mal. Está mal. Y tengo que editar este vídeo. Y me gustaría irme a dormir medianamente pronto porque con esta niña hoy no he dormido nada. ¿Verdad, Martina? Sí. Sí. Menuda noche, Mardado. ¿A qué hora ha venido a la cama? A las 4 de la mañana y a partir de ahí. Y se quiera al salón. Pero a partir de ahí no ha dormido absolutamente nada. Pegándonos patados. Agua. Mía, qué guarreta. Ya, ya. Sí, nos ha encantado ver tu boca llena de pan bimbo. Ah, es verdad. Yone, nos acerca a los jalones de la viento. Porque se acuerda Martina que si no nos vamos sin despedirnos. No se va a acordar Martina. No se va a acordar Martina. Es el pan de la viento. Bueno, mía. Sí, es lo mejor de día. ¿Qué día es, chicas? Mira, está comiendo pan bimbo. ¿Qué día es? ¿Lo sabéis? No, yo no lo sabía. El día 11, 2, 1. ¿Dónde hay un ayuno y un 1? Aquí. A ver, ¿quién ha tocado? Coge la mía aquí, aquí. A ver, ¿se le ha tocado? Sí, toca lo mismo, cariño. A ver, a ver, quizás lloro. No, a mí ahora toca lo blanco. ¿Y a ti? Guau. No, blanco. Guardo blanco. Voy a ver una peli con papi. Te vas a ir a dormir ya, Martina, hoy. Que mañana tienes coles. No. Le voy a... Toma. A ver, mami. Bueno, mucho fletillos, por lo dicho. Me voy a duchar, voy a editar, voy a recoger las cosas de por aquí en el medio y mañana nos vemos en un próximo vlog. Espero que os haya gustado mucho este vlog, que os alegréis de esta gran noticia. Y... Jope, dentro de nada con el cuchu... No, ¿cómo era? El coche... El coche fletillo. El coche fletillo, ¿eh? Creo que sí. Pues dentro de nada veréis nuevos vídeos, nuevas aventuras con el coche fletillo. Y os mando un besazo gigante y gracias por estar ahí. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!